¡Gracias! Cuénteme, ¿qué le pasa por aquí en el día de hoy? Sacando un bandido, viejo, que se quiera apropiar de los ajenos. ¿Cómo así? Doctor, ¿alguna explicación sobre lo que sucede por aquí en el día de hoy? No, eso es cumpliendo con una disposición del tribunal. Que ordenó un secuestrario judicial en esta residencia. Y lo estamos poniendo en posición. Yo como juez de pala, la única misión mía es aperturar el candado para que el Aguacil haga su trabajo. Ya yo he concluido con el trabajo mío. Ahora el autor del Aguacil procede. ¿La persona que estaba viviendo aquí anteriormente, quién era? Tomá, Tomá de Bea. Tomá, hijo de... El gobierno de Ulises. ¿Y qué la ocupará ahora, doctor? Bueno, hay un secuestrario judicial que se puso en tribunal una persona ahí. Porque eso está en línea, hasta que se resuelve hay un secuestrario ahí. Ok. Hasta que se resuelva, definitivamente. Bien, pues muchísimas gracias, doctor. Compárate, se fue entonces ya. Doctor Víctor, ¿qué pasa? ¿Todo bien? Todo bien. ¿Nos puede explicar un poquito sobre el proceso que se está llevando a cabo en el día de hoy? Claro que sí. Cuéntelo, hermano. Bueno, tú sabes que en el caso de la especie hay una demanda del administrador judicial secuestario y el juez de Paz. Vino a la juramentación del administrador judicial secuestario. Ya se tiene el proceso ante la corte. Así que vamos a esperar que los tribunales decidan. Ok. ¿Y hay alguien que vive aquí que va a ser desalojado? No, aquí no puede ser desalojado porque no hay ninguna sentencia de desalojo. El señor Tomás Rivera está viviendo aquí en esta casa y él no va a ser objeto de ningún tipo de desalojo. Porque la sentencia no lo ordena. La sentencia simplemente ordenó una designación de un administrador secuestario judicial que no es lo mismo que un desalojo. ¿Qué significa secuestario judicial? Que va a estar en la administración provisional de los bienes del señor Mauricio. Ok. ¿Su nombre es mi doctor? Doctor Vítor Santiago Pérez. Gracias, hermano. Gracias.